El cáncer de la enfermedad El cáncer de mama es uno de los más frecuentes en las mujeres. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México cada año mueren más de 3.500 mujeres por cáncer de mama, siendo esta la primera causa de decesos y el segundo tumor más frecuente entre las mexicanas. La Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer indicó que cada nueve minutos se detecta una mujer con cáncer de mama en México. Al año, más de 5.113 mujeres pierden la vida y otras 30.000 son diagnosticadas con dicho padecimiento en etapas tardías. Ante esto, el doctor Vladimir Hernández Sosa indicó que existen tres acciones fundamentales para evitar que el cáncer aparezca, señalando que la primera de ellas se refiere a la autoexploración mamaria. A partir de los 20 años que toda mujer se realice una autoexploración mamaria, con la finalidad de que ella misma detecte de manera mensual alteraciones en glándulas mamarias, como pueden ser la presencia de nodulaciones o bolitas, como comúnmente las podemos llamar, en alguna región de la glándula mamaria. La autoexploración mamaria permite que las mujeres identifiquen la presencia de alteraciones en la piel, como pueden ser retracciones en la piel, hundimientos en la piel, cambios de coloración. Hay un aspecto que se le llama una piel de naranja. Además de eso puede identificar la presencia de secreción cero sanguinolienta a través del pezón. Asimismo, indicó que la exploración clínica es un procedimiento que sirve para identificar cualquier anormalidad y en caso de que el diagnóstico sea negativo, se realizarán nuevos estudios para verificar el estado del paciente. La segunda actividad tiene que ver con el poder llevar a cabo una exploración clínica hacia la glándula mamaria a las mujeres del grupo de edad de 25 años en adelante, de manera anual. Esto va a permitir que personal especializado y calificado pueda hacer una revisión clínica de las glándulas mamarias y con eso descartar la presencia de la enfermedad o en caso necesario poder referir a estas mujeres a un servicio de atención especializada para confirmación diagnóstica. Y una tercera actividad que tiene que ver con la prevención y control de la enfermedad y que ha demostrado que si se realiza de manera sistemática va a poder reducir hasta entre un 20 a 40% la mortalidad por esta causa y es el estudio de mastografía. La mastografía está indicada a realizarse en todas las mujeres del grupo de edad de 40 años a 69, mujeres consideradas aparentemente sanas. Finalmente indicó que la tercera etapa consiste en la realización de una mastografía, un método de diagnóstico en el que se utilizan los rayos X para obtener imágenes de la glándula mamaria y revisar si existe alguna irregularidad. La mastografía está indicada a realizarse en todas las mujeres del grupo de edad de 40 años a 69, mujeres consideradas aparentemente sanas. Este estudio de mastografía es un servicio que el área de salud tiene en el estado a través de equipos de mastografía en la cual la mujer aparentemente sana se presenta, se hace el estudio de mastografía y le podemos otorgar resultados en un tiempo aproximado de no más allá de 15 días. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión, Angélica Colina.